¿Vos estás a favor de la despenalización o en contra? No solo estoy en contra de la despenalización, sino que estoy en contra de todas formas de aborto, para que quede claro y además estoy en contra de la muerte bajo tortura, que es lo que acabo de decir. Pero más allá de que vos estés en contra, lo que digo es lo siguiente, los abortos van a seguir existiendo. Existió siempre el homicidio, existió siempre el robo, existió siempre el crimen, y usted igualmente van a seguir existiendo. Yo soy forense y he recogido durante muchos años en las palanganas de los hospitales los restos de niños asesinados, pedazos de manos, bracitos, piernitas, caritas. Esos pequeños, chiquitos que yo recogía en las palanganas me movió profundamente a investigar el tema del aborto y la realidad sobre este tema. También ocurrió en mi vida algo particular, yo estudié y profundicé dentro de la medicina legal la demografía, que es el estudio de las poblaciones, y a lo largo del estudio de la demografía, también llamada geografía humana, encontré el origen de esta práctica promovida desde los centros más altos de poder mundial. Mucho más de la mitad de las mujeres no nos sentimos representadas por los movimientos feministas. Los dichos de las feministas de acá, de Argentina, de España, de todos lados, siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo, refiriéndose a derechos que vienen de Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud y Tratados Internacionales, sin contestar a las preguntas de fondo que hemos hecho como el derecho básico que tiene la persona a la vida. Sin el derecho a la vida no existe ningún otro derecho que pueda existir. ¿En qué momento para ustedes es comprensible, aceptable, justificado el aborto? Por supuesto que nunca el aborto criminal puede ser justificado, nunca. No, tenemos que terminar con la sociedad patriarcal, porque los varones nos dominan, porque la iglesia católica nos está destrozando, vos, pero yo soy feliz con mi marido. No, no, te parece que sos feliz. El feminismo marxista no busca los derechos de la mujer, sino transformar a la mujer en otro hombre. El dominante. En otro hombre. El fin del movimiento feminista es la abolición de la heterosexualidad. Porque en el razonamiento marxista, la heterosexualidad, según las feministas, las Kate Millett y todas las suramitas Firestone, la heterosexualidad solo se justifica en el sistema capitalista de opresión. Si no hay sistema capitalista, no puede haber un sexo que oprima a otro, o sea que todos somos iguales. El enemigo es el niño, el enemigo es el embarazo, la infancia es hostil a nosotras, sexo seguro es el anticonceptivo, lo manejo yo, y yo soy dueña de la fraternidad. El siguiente paso que es ahora es el lesbianismo, la independencia del coito con el placer sexual. El lesbianismo de los movimientos feministas es una postura ideológica, no es un trastorno ni una disforia sexual ni una orientación, sino es un cambio de sexualidad para no depender del varón. Ahora, si hacemos dictatorialmente un proyecto que es ilegal, eso es otra cosa. Un proyecto ilegal que rige en la mayoría de los países de Europa, por ejemplo, y que es implementado con éxito, y que bajó la tasa de mortalidad en mujeres gestantes. Te puedo decir que eso tampoco, y te puedo contestar con las cifras de Estados Unidos y de España. Estados Unidos, el anteaño pasado, tuvo 650 mil abortos en el año, 650 mil, cifra legal, 1.200 muertes en el año por aborto legal. Cuando se legalizó el aborto en el año 73 en el fallo White vs. Roe, hubo menos de mil abortos legales en el año. Te puedo decir el caso, o sea, de mil, Pero no estamos hablando de cantidad de abortos, hablemos de la tasa de mortalidad. 1.200 muertes, la tasa de mortalidad altísima de aborto, porque se aumentó el aborto y es legal. Y lo mismo te puedo decir de España. España, no me digas de la cantidad de abortos que disminuye, en el año 1985 legalizó el aborto, había 483 abortos. En el año 2011 hubo 140 mil abortos y el anteaño pasado 187 mil abortos en el año. ¿Dónde bajó la tasa de abortos?